Oh, oh, duri, 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 yeah Cuando nos conocimos no sabía que decirle Quería preguntarle si quería ir al cine Yo nunca pensaba que ella también me quería Y al fin hasta el fin Yo la pregunté Oh, 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 yeah Chica bonita te quiero preguntar Hace mucho tiempo te quiero yo hablar Llevarte para el cine tu cuerpo yo abrazar Estar tus lindos labios y siempre yo estar contigo A tu casa yo la encaminé Ay, qué bonita, ay, qué linda mujer Hablamos, sonreímos, jugamos a caminar Con esa chica bonita yo me iré a casar Con el favor de Dios caminaremos al altar Para estar siempre quito nuestro sueño va a alcanzar La quiero, la quiero siempre estar Suntos a su lado y siempre besar sus labios Oh, 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 oh Cuando la miro yo siento que moreno Chica bonita con tu sorrisita Yo me he enamorado de ti Oh, 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 yeah Los años van pasando y solo crece nuestro amor La quiero, la doy, yo siempre estar Contigo a su lado y siempre besar sus labios Cuando la miro yo siento que muero Chica bonita con tu sorrisita Yo me he enamorado de ti Oh, 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 oh Este gran día caminaremos al altar Ella estará conmigo hasta el fin Hasta el final Oh, 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 oh Hey We'll be right Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh